En estos días en que todos dependemos de todos, podríamos hacernos a la idea de que estamos jugando un partido de baloncesto o de cualquier otro deporte. Sabemos que ni los más grandes marcadores han ganado solos jamás un partido, porque el apoyo y la colaboración de todos los miembros del equipo es fundamental para el éxito del mismo. Y más, tratándose de este partido que quizás sea el más difícil de nuestra historia. La concentración del equipo está siendo larga y a lo mejor lo formas solo o sola. Echaste menos a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrillos, a tus amigos, a tu jefe. Pero para salir a jugar, hay que atender las normas de los capitales del equipo y seguir con conciencia sus instrucciones. Respetar las distancias, los tiempos, las formas, para no complicar a todos los que hacen posible esta concentración. Es la primera vez que jugamos un partido sin conocer al rival y eso lo hace más complicado todavía. Así que desde la Escuela de Teatro de Torrijos queríamos decirte que de la única forma que tenemos que ganar este partido es jugando todos en equipo. Como si fuéramos una piña, teniendo claro que todavía no ha terminado. Y no podemos permitir que contraataque, así que no lo olvidéis. ¡Arriba las defensas! A cuidarnos y a cuidar a nuestros compañeros, porque en este partido todos somos importantes.